Bueno, intenté. Hostia. El abogado. Han liberado al crack. Buenas tardes. Mi intención... Oye, ¿qué pasa? Que tú si te puedes reír, hay que ser hija de la gran puta. Te digo, hay que ser hija de la gran puta. Mi intención no es molestar a nadie en un solo momento. Quiero decirle cuatro. Palabras y decir que me quedé viudo de muy joven. Vamos al teatro. Vamos a sentarnos todos. Al teatro. Tenemos un poco que acompañar. Mi intención es decirles que quedé viudo de muy joven. Ajá. Y puesto que a ella ya era tarde para que la vieran los médicos, me empezaron a mirar a mí. Se dieron cuenta allí de que tengo un tercer poder. Oh, uh, soy de genios. Pero... Perdón. Mentalista. Es que no estoy seguro de entender el mensaje. Sí. Me quedé joven. No. Hay que ser... Pero ¿qué le pasó? Falleció. Hay que ser mala. Me quedé... ¿Puedes parar con el fish, 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 fish? Pues no. Bueno, soy mentalista. Pues no puedo. Cuando uno llega al final, está destruido por dentro. Yo me lo imagino como los boxeadores en el último round, cuando ya casi no pueden con el peso de los guantes. Entonces, ahí te pueden colocar una en cualquier momento. Me quedé joven de muy viejo. Me quedé viejo. Me quedé joven. Me quedé viejo de muy joven. La cabruna, es que no disimulaban lo más mínimo, es que se estaba despollando en nuestra cara. Y yo decía, pero tía, que tú, claro, tú como te has ido de la primera, ahora vienes aquí a joder. Me quedé viejo. Me quedé viudo de muy joven. También estuve tocando en algunas orquestas como Arcoiris y la Zodiaco. ¿A qué le suena la canción de Buenas noches, cocodrilos? No pasas. Quiero que este momento no se acabe nunca. Buenos días, cocodrilos. Pum, puro, pum. No pasas de caimán. Pum, puro, pum. También decir que, aunque la gente lo niega, fui la coreógrafa de un vídeo que no quiero decir que salió en los años 80. Pum. En un momento dado se adjudicaba haber sido el coreógrafo del famoso videoclip de Michael Jackson y no contenta con eso, la cabrona, porque no tiene otro nombre, se pone a hacer los pasos. Pum. Se abre una tumba y salgo, eso lo hice yo, que salen unos muertos. Hay que ser... Te está pengando, hija puta. ¿Cómo le estás saboreando? Bueno, vamos a hacer cosas de mentalistas mejor. A ver, sal. Cada leche. Azúcar. Oh, gran chiste. Bien, bien, bien. Yo voy soltando mierdas. Siéntate. Entonces, ahora os daréis cuenta porque fui apodado en los años 50. Genius. Genius. Buenos días, Coco, Rodrigo. Genius. Genius. También hacía cosas, por ejemplo, de pasar la mano encima de un individuo sin tocarlo y que él sintiera cosas. Molaría un poco expulsarla otra vez, ¿eh? Sí, molaría mucho. Podemos darle un rojo. Cierra los ojos. No los estoy tocando y no es mentira, ¿eh? Desde aquí, diría yo, no, no, no lo está tocando. ¿Estás notando algo? Yo, eh, sí. ¿Qué notas? Noto como una presión. ¡Paparapam! Bien, bien. Buenas noches, cocodrilo. Cómo me gusta el rock. Es que, Yolanda, es que te dice cualquier cosa de la forma en la que te lo diga y es que es graciosa. Y ahora notas algo. Genius. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala, corre, guapo! ¿Estás contento? Dame esa llave, escenario. Pues va. ¿Cómo no vas a estar contento? Ha habido risa. 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 Gracias por ver el video